Y de la alegría tenemos que irnos a la tristeza de esta gran gladiadora que se entregó en cada uno de los programas. Vino, participó de un casting y obviamente en esta competencia pasan estas cosas. Marianita, por favor, nos queda muy poco tiempo, pero háblale a toda la gente que te ha estado apoyando en todo este tiempo. Quiero agradecer a toda la gente que me ha apoyado con sus mensajes, que desde el inicio me vio como entré aquí yo con muchas falencias. Y gracias a ellos, a sus críticas y a su apoyo, es que yo me he podido superar. Lamentablemente tenemos que hacer la entrega de esta polera que para nosotros nos pone triste, para toda Bolivia, para toda la barra del equipo rojo que apoya a Mariana. De todas maneras, mientras usted se coloca en la polerita, el aplauso del público y de sus compañeros por haber competido como una verdadera gladiadora. Mariana, usted sabe que este no es un adiós. Cualquier momento usted puede retornar a la competencia y esperemos que sea así. Mañana sábado vamos a conversar más con usted. También quisiera agradecerle a todo mi equipo, al equipo rojo que siempre confió en mí y me dio la posibilidad de crecer. Y también todo el equipo amarillo que me estuvo apoyando en todas las nominaciones, que recibí ayuda también de ellos. A todos, muchísimas gracias por su ayuda. Gracias, Marianita. Le tengo que pedir, por favor, que vaya hacia la banca. Se retira Mariana de la competencia. Y hasta acá.